Se juntan los más grandes Producción es lo nuestro hasta primero Y va a ir a Producción es internacional Para presentar al nuevo ídolo del requinto Si, con ustedes, Milder Valdés Que hombre Si algún día vuestis mía Ya no tienes a quien contar a nadie Si algún día vuestis mía Ya no tienes a quien contar a nadie Si alguna vez yo te amaba Es un secreto entre los dos Si alguna vez yo te quise Tal vez era tu ilusión Así, así, así De los corazones que se aman Jamás pueden separarse De los corazones que se aman Jamás pueden separarse Igual nunca te amo a ti Con toda mi vida y amor Nunca, nunca, nunca te olvidaré Siempre estarás en mi mente Salud, salud Con tantito Romano También Y Nelson Picha Oye, mirada, Dani Que no llores Mira Que aquí están las chicas solteritas Gosip.com Que siga Que siga Que siga La fiesta Dos corazones que se aman hija más puede separarse Dos corazones que se aman Jamás puedes separarse Igualmente te amo a ti Con toda mi vida y amor Nunca, nunca te olvidaré Siempre estarás en mi mente El amor es lo más hermoso No hay nadie que puede separar Corazón, linda tus queridas Mejor que tú, nunca lo encontrarás El amor es lo más hermoso No hay nadie que puede separar Corazón, linda tus queridas Mejor que tú, nunca lo encontrarás ¡Te amo! ¡Viva! 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 ¡Ajá! ¡Baila, baila! ¡Jesús Maldonado! ¡Así! ¡Ven esa picha! ¡Esa vueltecita! ¡A la espénea picha! ¡Y a tu nubarias! ¡Ahora sí, a chicas, chicos! ¡Vamos a bailar! ¡Ganacuzco! ¡Muy, muy bonita! ¡Muy, muy bonita! ¡Muy, muy bonita! ¡Muy, muy bonita! ¡Ganacuzco! ¡Y todos con la palma arriba! ¡Que suene, que suene, que suene! ¡Muy, muy bonita! ¡Muy, muy bonita! ¡A mi amigo le haciéndole Juan Carlos Kife! ¡Vamos señora Pivotea Machaca! ¡Triunfando por todo el Perú! ¡No puedes estar primero! ¡No puedes estar primero! ¡Primeras producciones! ¡Internacional! ¡Esto es Cosa Seria! ¡No puedes estar primero!